Reciban un cordial saludo maestra Carla del presidente municipal Jesús Corona Damián y del secretario municipal Alfredo Escalona Arias y que bueno para nosotros como ayuntamiento de Cuautla es orgullosamente decirles que la primer feria de servicio a la comunidad del Conalep se hace aquí en nuestro municipio y como bien tenemos y bien sabemos que es la capital histórica de Morelos también somos la capital de la feria del Conalep bienvenidos todos y todas del Conalep de Temisco, de Jutepec, de Tepoztlán, de Cuernavaca y por supuesto el Conalep de Cuautla para nosotros y el ayuntamiento de Cuautla las puertas están abiertas como bien lo comentaba maestra han tenido buena recepción de parte del presidente municipal y créanme lo que así seguirá siendo estos tres años que estará cumpliendo como presidente municipal porque está preocupado por la educación, está preocupado por el crecimiento de la sociedad juvenil y para nosotros es importante ver hoy a muchos jóvenes, a muchas señoritas practicando su carrera técnica y que de aquí en adelante para muchos y muchas la carrera no termina sigan adelante, síganse preparando pero como bien lo comentan, bien saben, tendrán título y cédula para poderse presentar ante la sociedad y poder salir adelante y que no los lleve otros caminos que hoy nos están arrebatando el estado de Morelos jóvenes, pónganse a trabajar, pónganse a estudiar tienen excelentes directores, excelentes maestros y para nosotros es un orgullo poder iniciar esta primera feria de la comunidad en favor de la comunidad en el municipio de Cuautla y pues bueno, siendo las 11.01 de la mañana del día 13 de mayo damos por inaugurada la primera feria en favor de la comunidad del Conalep del estado de Morelos muchas gracias